Muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy os traigo otra de las mejores clases de Call of Duty Warzone y en este caso estamos ante un subfusil del Call of Duty Cold War, el AK-74U que bueno, muchos conoceréis este arma sobre todo por el multijugador del Cold War ya que está literalmente en el meta indiscutible en los subfusiles y bueno, es un arma que en el Warzone también va muy bien, pero sí que es verdad que la gente no la suele utilizar a día de hoy porque como ya digo en muchos de mis vídeos, las armas del Vanguard tienen un daño bestial o sea, si ahora mismo queréis tener armas que maten de muy pocos tiros, tenéis que ir a por las armas del Vanguard pero bueno, si queréis otras clases y no os queréis aburrir usando todo el rato las mismas armas yo me iría a las del Cold War y a las del Modern Warfare, pero sobre todo las del Cold War nos van a dar un montón de velocidad de movimiento que eso es una de las cosas que voy a priorizar en las armas del Cold War y sobre todo en el AK-74U así que nada, antes de dejaros con los accesorios que he utilizado en este arma deciros que podéis dejarme por los comentarios que os ha parecido el vídeo también podéis dejarme vuestro like en el caso de que os haya gustado y os podéis suscribir al canal para más vídeos de este tipo así que nada, una vez dicho esto, os dejo ahora sí que sí con los accesorios del AK-74U y espero que os sirva y bueno, vamos a empezar con los accesorios del AK-74U empezando como siempre por la bocacha donde aquí yo he utilizado el silenciador de sonido que bueno, sí que es verdad que también podemos poner el silenciador GRU que este como ya sabéis nos va a dar un aumento en el control de retroceso pero como el arma la verdad es que se mueve bastante poco yo me quedaría con este accesorio ya que nos va a dar esa velocidad al apuntar que como ya sabéis es muy importante al ser un subfusil en el caso de que sea un fusil de asalto evidentemente nos pondríamos el silenciador GRU pero en este caso aparte nos va a aumentar esa velocidad de sprintar al disparar que también es bastante importante y todo esto aparte del silenciador de sonido así que nada, en cuanto a la bocacha yo me he quedado con el tercer accesorio en el segundo accesorio del arma me he quedado con la linterna de equipo tigre que bueno, como digo en muchos de mis vídeos en cuanto a los subfusiles del Cold War este accesorio para mí es el más importante de todos porque esa velocidad de movimiento que nos va a dar no veáis lo que se nota solo ponéroslo y probarlo porque se nota una barbaridad y bueno, también aparte de esto nos va a aumentar esa velocidad de apuntado al andar que también es bastante importante así que nada, en cuanto al láser aquí este accesorio es bastante típico en mi canal y yo me quedaría con la linterna de equipo tigre en la culata aquí yo me he quedado con el cuarto accesorio disponible o sea, sin culata que bueno, esto lo que nos va a aumentar es ese tiempo de sprintar al disparar que bueno, como ya sabéis esto lo que nos va a hacer en verdad es aumentar esa movilidad y como ya sabéis es lo que estamos priorizando en el AK-74U y en la mayoría de los subfusiles del Cold War que si veis algún vídeo de mi canal y algún subfusil en todos priorizo la movilidad así que nada, en cuanto a la culata yo me he quedado con el cuarto accesorio disponible en el acopla aquí nos quedaríamos con la empuñadura o briser que bueno, todos los que conocéis los accesorios del Cold War este es el mejor para corta distancia ya que nos va a aumentar esa velocidad de movimiento que bueno, qué decir, ya lo he dicho antes es muy importante y es lo que estamos priorizando y también aparte de esto nos va a dar precisión al disparar desde la cadera que como ya sabéis los que jugáis en PC esto nos va a venir perfecto porque el FOG y también la precisión al disparar desde la cadera se nota bastante y bueno, si jugáis en PlayStation 4 aún así ponéroslo porque yo literalmente lo pongo por la velocidad de movimiento pero bueno, esa precisión al disparar desde la cadera también está ahí así que nada, en cuanto al acopla quedaros con el cuarto accesorio disponible y en el último accesorio del AK-74U en cuanto al cargador yo me he quedado con el primer accesorio disponible con el tambor de 40 proyectiles que bueno, últimamente en mis armas lo que busco es un equilibrio entre balas un aumento bastante considerado de balas y también esa velocidad de movimiento que tampoco nos quite bastante porque como vais a ver ahora mismo el tambor es pena, no quita el tiempo para apuntar con la mira perdón que he dicho de movimiento pero en verdad era esto y bueno, eso es lo malo de tener 50 proyectiles la verdad es que se nota bastante, como veis aquí nos quita bastante movilidad así que nada, yo por eso me he quedado con el de 40 proyectiles así que nada, una vez dicho esto os voy a dejar por pantalla la clase final del AK-74U y ahora deciros que si os ha gustado el vídeo podéis dejarme vuestro like y os podéis suscribir al canal así que nada, una vez dicho esto os dejo con unos cuantos clips y espero que os guste y no puedes darle like a la campaña no me has gustado